Hola, muy buenas a todos, soy Erika Hácer y en esta ocasión vamos a hacer una guía, bueno, más que nada, más que guía, un... ¿cómo se le puede llamar? Uy, este... se me fue el nombre. Una presentación al juego, básicamente, sí, una invitación, una presentación al juego, lo que es, vamos a explicar el menú principal y todas las cosas que hacen, de una forma bastante breve, no vamos a entrar en detalle, porque ya grabé este video hace rato y salió de 30 minutos, y nadie va a ver un video de una guía de 30 minutos, ¿no? Entonces, simplemente vamos a cubrir lo que es el aspecto general de que hace cada botón y todo ese tipo de cosas, y después de subir este video, pues obviamente voy a dedicarme ya específicamente a cada uno de los elementos que tenemos en este... pues en este juego, ¿ok? Obviamente, como ya sabrán, el título se llama Punishing Grey Raven, un juego tipo anime con... pues de acción, básicamente, muy tipo Devil May Cry y NieR Automata, es una fusión bastante interesante, y bueno, trata sobre una especie de apocalipsis en la que los robots son contaminados por un virus que se llama Punishing Virus, y este virus, pues busca contagiar a más robots y eliminar a la raza humana, para ello la raza humana crea esta serie de cyborgs semi-humanos, que se le conocen como Construx, Construx, perdón, este... y bueno, ellos, este... muchos, bueno, muchos de ellos fueron creados por la fuerza o eran niños y los convirtieron en robots, cyborgs acá, este... cuando crecieron y de ese rollo, o sea, los tenían como en campos así... guardados, medio gacho, es medio gacho, porque no sabes quién es el bueno y quién es el mal en muchas ocasiones, pero está muy buena la historia y todo ese tipo de cosas, lamentablemente está en inglés, y por eso estoy aquí para hacer esta guía y facilitarles un poquito este rollo para que no tengan que torturarse tratando de entender qué demonios significa cada cosa en este juego. Entonces, una vez que hayamos terminado con eso, vamos a tocar tres temas diferentes, que son el menú principal, los personajes, el sistema de combate, y el objetivo final. Entonces, vamos empezando con el menú principal, voy a básicamente hablar de todo lo que se puede cliquear, bueno, primero pueden cliquear de aquí, y pues quitan, aquí acomodan, no sé, el fondo de pantalla, y aquí acomodan el personaje que quieran poner en el centro, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy fácil. En la sección de acá, donde está su nombre, su ID y su nivel, acá básicamente pueden checar, pues, sus datos, pueden checar el personaje que van a usar, y un montón de recompensas, este... así como coleccionables que pueden obtener. Básicamente es el menú para checar mucho contenido del juego, ¿no? Incluso pueden checar armas y todo ese tipo de cosas. Después en la sección de acá, tenemos obviamente la moneda, o lo que vendrían siendo los orbes, para los que juegan Ditch, y otras protogemas para los que juegan Genshin. Esto básicamente va a ser el elemento con el que nosotros invoquemos por personajes o por armas, dependiendo la situación, ¿no? Acá, bueno, tienen la estamina, que la estamina básicamente es la energía, son los tickets, son la resina, que te permite hacer la historia, los eventos y todo ese tipo de cosas. Después tenemos el dinero, que por alguna razón aquí le llaman Cox, con G, entonces suena un poco raro, pero bueno, yo no critico los nombres. Y nada, tenemos después la sección de correo, que aquí es donde reciben las recompensas, ya sea del juego o de otro tipo de cosas. Y acá tienen la configuración, que no la voy a tocar muy a fondo, pero bueno, aquí controlan el volumen, aquí controlan los gráficos, aquí controlan los botones, porque este juego también acepta el uso de controles en celular. Entonces pueden conectar su celular a un control y configurarlo. Funciona tanto para Xbox como para PlayStation 4 las configuraciones. Entonces está bastante nice. Aquí, obviamente, aquí es donde linkean su cuenta, muy importante siempre linkear su cuenta. Linkeenla a Google y a Facebook por igual, porque ya sabemos que Facebook no es muy fiable ahorita, en cuanto a linkeo de cuentas. Entonces, pues linkeanla por los dos, por si una se muere, pues la otra esté de respaldo. Y este por acá, pues tienen un poquito, un menú que es así como para la personalización del menú principal, que es como hacerlo más chiquito, los números de daño que se ven en el juego. Si quieren autoloquear, o sea, fijar un oponente de forma automática o manual y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bastante, bastante nice. Después tenemos esta sección de acá, esta que dice Kuroro Helper. Esta de momento no tiene nada, entonces, bueno, digo, para que no se asusten si no saben qué es. Simplemente es un botón que está ahí para después. En la parte izquierda de esta zona tienen el evento principal que está vigente actualmente. Y, bueno, aquí tienen un montón de eventos o misiones que pueden hacer. Estos eventos suelen durar por lo menos un mes, entonces se lo pueden tomar con calma. Y, pues, son muchos eventos que, pues, dan cositas bastante bonitas. De hecho, sirven mucho para farmear accesorios y todo ese tipo de cosas. Después tenemos la sección de Parle, en la que van a poder encontrar, obviamente, la historia principal. Esta es la historia principal. Van a poder encontrar la versión escondida, que es como la historia secreta, dentro de esa misma historia. Y luego, historias extras, interdudios, que son básicamente, pues, para que conozcan a los personajes. Entonces, si tienen un personaje favorito, aquí pueden ver un poquito de su pasado y ese rollo. Está bastante nice. Y otra cosa que se llama Stronghold, que ya tocaremos también en su momento. Si se van acá abajo, tienen esta zona, que es la zona de resources. Es básicamente aquí donde farmean muchas cosas, como dinero, experiencia, materiales, accesorios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después tenemos la sección de Challenge, que estas básicamente son las misiones difíciles. Viene siendo el Zenkaemon, viene siendo el cooperativo de pociones, viene todo ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente. Bueno, el cooperativo de pociones es relativo, ¿no? Y luego acá tienen todas las misiones que sean de evento. Y, bueno, acá tienen el cooperativo, de hecho, hasta acá el final tiene el cooperativo. Pero, cabe destacar que el cooperativo de este juego se abre a ciertas horas y se cierra a ciertas horas. Entonces, tengan mucho eso en cuenta. Y, nada. Después pasamos aquí, en este botoncito de acá, que dice misión. La zona negra te indica la misión más cercana a cumplir. O sea, tu misión más cercana que tienes que completar de la historia principal, normalmente. Y si le das acá en misiones, en el cuadrito blanco, puedes checar tus misiones diarias, tus misiones semanales, que son muy importantes para obtener tarjetas negras e invocar las misiones de evento, que esas las vas a ir haciendo conforme vayas jugando. Y las misiones de la historia principal, que de hecho te van a dar recursos bastante interesantes. También más acá abajo tienen una especie de minijuego, que básicamente es así como de avanzar varios cuadritos, y pues te van saliendo cosas y te van dando regalitos, lo cual está bastante bien. Después, acá en esta zona, que ahorita no hay nada, suele haber como eventos secundarios. O sea, acá está el evento principal, y acá hay otros eventos que muchas veces, a lo mejor son muy difíciles para jugadores nuevos o así, o a veces son muy fáciles, o a veces son minijuegos así como de diversión, en los que puedes obtener cosas interesantes. Entonces siempre fíjense que aquí si aparece algo, siempre chequenlo, si no se lo pueden pasar, no se preocupen, si sí se lo pueden pasar, pues jueguenlo. Y después pasamos a esta zona, que es el dormitorio. Bueno, el dormitorio es una zona que a lo mejor no es muy importante para mucha gente, pero tiene algo muy interesante, y es que puedes usar las monedas que obtengas en el dormitorio para canjearlos por estos planos, y con estos planos después puedes canjearlos por tarjetas para comprar skins de forma gratuita, lo cual está bastante bien. Es trabajoso, es difícil conseguirlo, pero poco a poco, ¿no? Es de forma gratuita a final de cuentas. Y bueno, lo que tienes que hacer en los dormitorios para obtener monedas y todo ese tipo de cosas, básicamente, pues es cuidar a tus monitos. Aquí puedes meter máximo a tres monitos, y esos tres monitos te van a ir regalando cosas, y todo ese tipo de desmadres. Si tienen sueño, pues los tienes que poner en la cama y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y te dan monedas y todo ese rollo. Después, acá tenemos la zona de banners, que es una zona muy interesante. Bueno, supongo que es la zona que más atractiva es para todos. Les recomiendo, de momento, que no tiren nada. O sea, si están viendo este video y se van a lanzar por el juego, les recomiendo que simplemente empiecen a ahorrar. Y ahorrar mucho, 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 mucho. Porque este juego te premia más por ahorrar y luego tirar todo en un banner que tú quieras, que estar tirando de poquito en poquito, porque aquí no hay steps, como en el Blitzplay Souls. Si no que hay un sistema de pity, y este, no es muy difícil, pero si quieres garantizar al personaje, este, lo puedes garantizar y pues por eso es mejor ahorrando. Entonces no vamos a entrar muy en detalle, simplemente pues aquí está la sección de banner. Este es para las mascotas, este es para los villanos, este es para los personajes limitados, y este es para las armas y personajes permanentes, ¿no? Por así decirlo. Después tenemos esa zona de Coop, que aquí son las mascotitas, básicamente. No vamos a entrar mucho en detalle porque esto es algo muy nuevo hasta para mí. Lo acaban de implementar hace poquito. Entonces todavía no sé muy bien cómo funciona este desmadre. Y luego tenemos el Guild, que si ya juegan Blitzplay Souls ya sabrán de qué se trata. Es un gremio, y bueno, aquí obtienen misiones, hacen costes y todo ese tipo de desmadres. Más acá en la zona de abajo, pues tenemos básicamente el Top Up, que en esta zona van a encontrar pues todo el tipo de cosas de Pay to Win. Básicamente aquí es donde las ballenas se divierten un rato, ¿no? Si quieren, en mi opinión personal como las ballenas, cómprense el pase mensual, que les da tarjetas negras, creo que es lo más barato y lo más efectivo para conseguir. Y ya, bueno, si quieren ballenear más, pues ya les queda a decisión de ustedes. Los paquetes suelen ser bastante buenos, eso sí. Después tenemos la tienda, que esta es la tienda básicamente para los Free to Play. Aquí es donde consigues cosas o materiales, armas y todo ese tipo de cosas. Cuestan cocks, entonces tengan mucho, farmen mucho dinero, porque aquí el dinero se acaba muy, muy, muy rápido. Demasiado rápido, tengan mucho en cuenta eso. Entonces aquí tienen diferentes tipos de monedas por las que pueden canjear un montón de cosas. De una vez les aviso que pueden comprar tarjetas, digo, moneditas doradas y moneditas azules para otra misma tienda que está por aquí abajo, ¿no? Aquí pueden comprar más cosas, pueden comprar memorias, que básicamente son los accesorios de 6 estrellas, lo cual está bien. Pueden comprar cosas para sus mascotas. Aquí es donde justamente compran las skins de forma gratuita. También tienen una versión de paga, obviamente, o sea, lo mismo, pero con tarjetas de paga. Y luego el de armas, y luego el de armas, pero de paga, ¿no? También básicamente. Todas estas son skins, ¿eh? No son armas, son skins. Entonces tengan mucho cuidado de no comprarse un skin, porque si no tienen el personaje, pues no la van a poder usar. Después acá tenemos el cambio de materiales, lo cual está bastante bien. Aquí pueden obtener materiales para farmear, digo, para subir a sus personajes. Aquí es donde canjean las tarjetas para las skins. Y ya después acá abajo tenemos pues todo este rollo, ¿no? Aquí compras memorias, compras armas, compras memorias, compras armas de 5 estrellas, que se las recomiendo mucho. Creo que es la forma más fácil de conseguir armas en lugar de tirar en el banner de armas. Es mejor farmear la moneda y comprarlas aquí. Porque literalmente te deja escoger el arma que quieras, ¿no? Para cualquier personaje que te falte. Y bueno, ya tenemos después esto, que estas ya no son tan importantes. Esta de aquí ya no es muy importante. Esta tampoco y esta tampoco. Después tenemos las ítems, que básicamente es tu inventario. Aquí puedes ver tus armas, tus memorias, tus ítems generales y tus fragmentos de personaje. Y hablando de personajes, perdón, es que me estoy quedando sin voz. Este es el menú que más van a visitar, ¿no? El menú de Members o Character. Aquí es donde vas a ver a tus personajes. Al principio del juego, obviamente, te vas a pasar el tutorial y te van a dar a tres personajes diferentes. Te van a dar a Lucía. Y no sé si todavía te regalen este traje. Porque esta skin creo que te la regalaban por cuando inició el juego. Pero si no, bueno, ahí tienes varias skins. Te la van a dar y la vas a ver más o menos así. Este es su traje normalito. Este, te van a dar a Lib. Esta Lib. Y te van a dar a este Lib. Entonces van a dar estos tres. Y algo muy divertido y algo que quiero crear en este juego es que todos los personajes son jugables. Si les hallas un campo y si los equipas bastante bien. ¿Por qué? Ahí les va. Esta Lib que te regalan, ustedes van a decir, a la madre, una Lib de grado S. O sea, significa que es cinco estrellas. Digo, significa que es seis estrellas. Y yo te diré, no. De hecho esta Lib es cinco estrellas. Bueno, porque aquí el mínimo es un personaje. O sea, el mínimo es cinco estrellas. Y el máximo es seis estrellas. No hay personajes de cuatro estrellas ni nada así. Entonces, Lib es un personaje pues normalito. No es un personaje premium ni nada de nada. Pero, algo muy chido que tú puedes hacer es que si compras fragmentos. Si consigues fragmentos de este personaje. Lo puedes ir evolucionando. Y en esa evolución le vas a dar stats. Que van a hacer que cambie de rareza. O sea, que en este momento esta Lib. Tiene los stats de un personaje de seis estrellas. Como vendría siendo pues, alfa ¿no? Básicamente. Obviamente tengo que subirla para que se comparen. Pero en ese sentido. Por ejemplo también, esta Lib que tengo acá. Que es la que es mi healer principal. Y esta Vera. Son personajes que también son grado A. Pero me salieron tantos fragmentos que incluso ya superan los stats de Lucía. Que es un personaje de seis estrellas puro. O directo puro de seis estrellas. Entonces, todos los personajes se pueden chetar. Todos los personajes se pueden hacer muy fuertes. Simplemente pues hay que invertirle recursos a ellos. Obviamente para los personajes de seis estrellas es más difícil conseguir fragmentos. Para los personajes de cinco estrellas o los grado A. Es más fácil conseguirlos. Es relativamente más fácil conseguirlos. Entonces, tengan en cuenta que los grado A a veces pueden ser mucho más fuertes. Que sus personajes principales o sus personajes más raros. Y nada, esta parte se divide por ejemplo en dos. Que son los personajes buenos, por así decirlo. Y los personajes que están contaminados, por así decirlo. Que de momento creo que solo hay tres. Justamente, afortunadamente tengo los tres. Este, ay, esta no le he puesto su arma. Dejala, te pongo tu armita de cinco estrellas. Listo. Ahora sí. Bien, entonces, bueno, eso básicamente. Aquí van a subirlo. Y bueno, ya después hablaremos de todo este menú de personajes en su momento. También pueden checar a los personajes que no tienen. Todos estos que tengan un candadito. Son personajes que ustedes no tienen. Pero que están en el juego. Yo lamentablemente no pude conseguir a los de Nier Automata. Porque justamente se me jodió la cuenta en ese tiempo. Pero ni modo. Y bueno, aquí pueden checar todo eso. Por si les llama la atención algún personaje. Pues lo pueden ver. Y, ay, mira, a mí me gustó esa. Voy a esperar a que salga esa otra vez. Y así. Después de eso, bueno. Si eres un jugador que regresa. Pues aquí en esta zona te dan recompensas por regresar. Las cuales son muy buenas. Creo que es de los pocos juegos que te recompensan mucho por regresar. Lo cual se agradece. Y ya, pues ya en esta zona tenemos las noticias. Que aquí tienes algunas misiones especiales del evento. Nada más noticias. 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 Sitios. Y acá pues puedes ver a tus amigos. Bueno, aquí puedes agregar a tus amigos y hablar con ellos. Aquí tienes recompensas de... Bueno, tus doggins. Aquí puedes checar tus doggins. Y ya acá pues tienes este sistema. Que es un sistema que ya hablaremos en algún momento de él. Pero bueno, después. Ya después será. Entonces básicamente es eso. Este rollo con el Punishing. Ahora vamos a pasar a algo muy divertido. Que es mostrar un poquito el combate. Ahí está. Perdón. Hubo un lapso. Entonces bueno. Aquí tienes un menú de personajes. Lo recomendable siempre es llevar un atacante. Un curador. Y un tanque. Es lo más básico para llevar. Y siempre tienen que estar relacionados. Pero ya hablaremos de los elementos en su momento. Aquí tienes la habilidad del líder. Que en este caso yo tengo la de alfa. Bueno, Lucía. Por así decirlo. Y ya no me vas a continuar la misión. Entonces esperamos a que nos cargue. Y todo ese rollo. Voy a tratar de explicar lo más posible todo cómo funciona el combate. Pero no esperen mucho porque va a ser en vivo. Ya después entraremos más en detalle también en el combate. Omitimos esto. Y bueno. Tenemos un ataque básico. Que es este. Tenemos una serie de combos de ataques básicos. Que son nuestro daño. Si esquivamos de forma perfecta. Activamos esto que se llama la Matrix. Que nos permite. Pues hacer que todo sea en cámara lenta por un tiempo. Lo cual se agradece bastante. Estos orbes que van apareciendo aquí en la parte derecha. Los que son azules y rojos. Son nuestras habilidades. Y cada vez que dos habilidades del mismo color están juntas. Bueno, cada vez que una habilidad del mismo color se junta con otra. Aumenta su poder. En este caso, por ejemplo. Si yo aprieto la X. Que es para el primer botón azul. También voy a agarrar el de la Y. ¿Por qué? Porque están juntos y son del mismo color. Y me va a dar mucho más bufo. Que si no estuvieran juntos. Ahí me dio un bufo que me hace como que atacar más rápido. Y todo ese rollo. Y así. Ahora, cuando activas la Matrix. O sea, cuando activas la cámara lenta. Si se fijan estos botones como que empiezan a brillar. Bueno, empiezan a parpadear. Eso significa que si tú gastas un botón nada más. Por ejemplo, si yo gastara con la Matrix. El botón rojo que está en la X. Me contaría como si hubiera activado tres botones rojos a la vez. De hecho, mira. Ahí lo van a ver. Y me cuenta como tres. A lo mejor no lo notan. Pero sí hace mucho más daño que si solamente fueran dos. Entonces, básicamente ese es el desmadre aquí. Estar atacando, esquivando y usando las habilidades. Si es posible, siempre usar el combo máximo de juntar tres del mismo color. Y apretar una para que se active. También puedes cambiar de personaje. Obviamente, si yo aprieto este botón. Puedo cambiar a esta señorita que es el tanque. Y ella misma tiene otro tipo de habilidades. A pesar de que aquí son tanques y curadores. Todos hacen daño. Todos hacen daño de alguna forma. Algunos más que otros. Pero bueno. Ya después hablaremos también de eso. Luego también podemos cambiar a la Healer. Que la Healer tiene otras mecánicas. Y así. No sé si podemos cargar la ulti. Porque algunos personajes. Bueno. De hecho, todos los personajes tienen una ulti. Cada vez que usas, por ejemplo, también un. Cada vez que usas un botón. De estos. De tres, por ejemplo. Ahorita voy a usar dos azules. Voy a activar esta camioneta. Y ahorita si uso estos tres. Voy a desbloquear. La asistencia de Alpha. Entonces, si yo lo aprieto. Ay, aquí me equivoqué. Bueno. Si yo aprieto. Si yo después de apretar. Un botón de cambio de personaje. En lugar de cambiar. Va a bajar el personaje. Y va a ser un ataque de asistencia. Entonces, luego explicaremos mejor eso. Pero básicamente ese es el sistema de combate. A lo mejor ahorita se vio un poquito chafa. Pero créanme que este tipo de combate. Requiere muchos, 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 muchos reflejos. Por último. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Bueno. ¿Qué es a lo que aspiras? Pues aspiras a tener. Pues no la mayor cantidad de personajes posibles. Pero sí un grupo de personajes. Que te permitan pasarte ciertos contenidos. Y ya hablaremos un poquito después. Pero. Si quieres jugar de forma constante. Mínimo ocupas tres equipos. Este. Y pues cada equipo tiene tres personas. Entonces al final ocupas. Por lo menos nueve personajes. Y ya los demás los puedes ir armando. Por mero gusto. O por cambiar de un poquito de estrategia. O hacer otro tipo de equipos. Y así y así. La verdad. Entonces. Esta es la intro al juego. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Ahora sí. Por fin quedó un poquito más breve. Ya no quedó de 30 minutos. Lo pude resumir en 10. Y. Nada. Este. Voy a subir. Próximamente. Pues las guías ya más específicas. Voy a empezar primero obviamente. Con la del banner. Que creo que es la que. A muchos les interesa. Y como les dije. Les recomiendo que no tiren. No tiren de momento. Ahorren muchos. Muchos. Muchas. Muchas tarjetas negras. Porque este juego si requiere. Que vayas por el personaje garantizado. Es mucho mejor. Que jugar de la suerte. Entonces. Pues nos vemos. En el siguiente video. Espero que les haya gustado. Chao. Gracias.